No me sabes que te quiero, mi buenita No me digues cariño y tu mirar En mi mente yo guardo siempre este cariño Que dejarte de creer es por demás Cada día que va a pasar yo estoy sufriendo Y si pienso en el lugar de su broma De hecho en la vida ya no puedo sufrir más Y después de salir dejamos esta bonita canción Claro que si para todos ustedes este bonito tema rancherito Los ojos negros claro que si vamos a continuar con otra de las canciones También dedicadas con gusto a todas las personas presentes en esta ocasión Y deseamos que se la pasen a gusto en esta bonita plaza de todos los de aquí de San José Gracias Así que vamos a continuar con este tema que tenemos a continuación Saludando a todas las personas presentes en esta ocasión Gracias Gracias